Los fieles del Corregimiento de Valencia de Jesús, la población que vive con mayor intensidad la Semana Santa en Valledupar, podrán elevar nuevamente sus plegarias desde la Capilla Colonial del Nazareno. El Gobierno Lo Hacemos Mejor adjudicó a través de la licitación pública la obra de reparación locativa de este templo religioso, tal cual como se acordó con el Ministerio de Cultura Nacional y la Comunidad Religiosa. Las intervenciones contemplan mantenimiento de cubiertas, reposición de tejas, eliminación de goteras e implementaciones superficiales que no afecten las condiciones físicas del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfagias, entre otros. Lo mismo que mantenimiento de pintura de inferiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura mural o papel de colgadura y yeserías y reposición de todas las instalaciones eléctricas e iluminación como tableros de distribución. La obra para la reparación de este monumento nacional se adjudicó a la Unión Temporal Capilla Valencia por un valor de más de mil millones de pesos. Es de anotar que esta capilla es una reliquia significativa para los valencianos que data del siglo XVIII y posee estatus patrimonial. Está constituida como un patrimonio arquitectónico colonial y fue declarada bien de interés cultural de ámbito nacional en el 2004 gracias a su importancia local y nacional. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.